Me voy a jugar a una de 2 para 2, ¿eh? Un par. Porque me tengo que acostumbrar a jugar aquí cerca. 3,6,3,4. Estoy cerca, en verdad, ya, de Star. Creo que estoy de hecho a una. Me voy a jugar a una, un 2 para 2, creo. Y me voy a jugar Sudo-Q. Cierre, Sina, Alistar. Ahora, aquí entra muy bien un Wukong, ¿eh? Aquí un Wukong existe a win. Me voy a jugar a un Wukong. Eh, que vamos a Alistar Samira. Este nos puede ganar en principio. Coño. No, 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 no. Un poco de este modo, ¿no, gente? Y creo que está extremadamente roto. No, extremadamente roto un poco esa creación. Pero la vez que lo juegue me fue muy bien. Pilla planta fácil. Pilla reset de la ulti. Puede estar muy tocho. Hostia. Cada vez que movilizo 30 de la Dante Force. Para la ronda. Esa no. Que solo movilizo con la R, tío. 15% más enemigos con 50% de mil novidas. ¿Qué os pensáis? Voy a hacer un reloj. Bueno, tercero está bien y ya está, ¿no? Vamos a ver esto. Vamos a ver cuánto hace. Nunca había tercero, tío. Mis ataques hacen daño físico igual al 5% de tu vida máxima. Bueno, en verdad, os pito, ¿eh? Ahora, llevo un 50... Hostia, 50... Pero está rotísima, ¿no? Hostia. Hostia. ¿Cuánto ha pegado esta? ¿No lo pone? ¡No lo pone! ¿Por qué no lo pone, tío? Eso me da rabia ¡No, no! ¡Esa ulti! ¡Qué mierda ulti es esa, hermano! ¡Qué hijo de puta! A ver si graga guanta No me tienes que revivir Pues nada, no me revivas, tío Nada, perdido No entiendo, la única opción que tenía es revivir, ¿no? Hostia, es que graga sepa bastante mal Nada, empieza a meter un huevo No da igual, brother Está bien Eh, ojito Hostia, Earthquake O sea, pero te tengo muchas buenas Vete hasta la música Earthquake Es Earthquake, ¿no? Es que da 3 O sea, la vida este da CDR infinito Prueba la 3, tío Si no juegas Voy a probar la 3 Yo creo que da 3 Uy, de hecho, también me he puesto Dos añetes, mi Werly Fiesta, los amo, chat Fiesta en el depa de Werly ¡Carly se está agachando a todo! 27 meses más, Toki Vamos a por más Tengo 146 CDR La ha pillado yo Vale, no se ha dejado a pillarla a ella Hola, Wendy, saludos de Chile Esto lo gana gragas, creo O no lo sé Ha pillado 3 plantas, tío Hostia, lo pierde Joder, perdemos, tío Coño Pero, pero, a ver ¿Qué es lo más malo que hace? ¿Veis? Verás, tú, gragas ¡Gragas, brother! ¡Coge las plantas! Quiero un Baxi Ojito Baxi, eh ¿Blaxi, gente? Baxi puede estar bien, ¿no? Vamos siempre a rusear Y velocidad que me da suda Esto no da un poco de aplicar Esto, 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 esto Igual la lista se ha vuelto a pasar Se ha vuelto a poner delante, tío ¿Sabes? En plan, no tiene que usar el flash No, no tiene por qué ser el primero Aparte, es que está fallando los combos Ahora no tiene flash Para la siguiente pelea ¿Esto qué broma es? Me he dejado Me he cargado uno, de hecho Estoy jugando muy solo, estoy jugando extremadamente solo Se pegan entre ellos Se pegan entre ellos, es lo bueno Se pegan entre ellos Uno muere Ah, no Si gana Senna, no lo muere El de Gragas es tontísimo El de Gragas es muy malo, tío El de Gragas es muy malo, la verdad, cabrón Me voy a esperar ¿Mejora? Puedo cambiar con mi aliado Me da suda Casi el segundo ruteo Me da suda Me da suda 75 de rango ¿Qué es el power? Se popiarme esta Popiarme esta, eh Tengo que darle a Senna Si le doy a Senna Si le doy a Senna Claro, es que cómo le voy a meter a Senna con ese rango que tiene A ver No saca rango Va a ir Mele Aquí lo hemos hecho bien, Gragas Claro, el taqueo este de re infinito ¡Qué bien! Aquí lo hemos hecho bien ¡Coño, vámonos! Hay nuevo lado Muy bien Esto lo ganamos No pueden hacer ¿Ha ganado muerto? ¡Oh! No lo ganamos ¿Cómo se cura a Senna? ¿Cómo se cura a Senna? ¡Qué locura! Ahí llega a haber caído Se cura poca vida Claro, se curaba una locura Es que porque Él cambiaba su AP por AD Y con esto se cura Con esto se cura Tiene puesto anatemas Probablemente a mí ¡Con esto se cura! ¿Cuánto se curaba? ¿15% de mi ban? Esto con el escudito tal ¿30% de mi ban? ¡Hostia, puto! Se curaba muchísimo Se curaba muchísimo De mejor Mejor Leona, ¿no? Leona S+, Poppy S++ Prefiero jugar Leona Me cuadra más asco Leona Yumi Tengo ganas de ganar esta partida Para que tengáis razón vosotros Tío Para todos pesados Que trato me está diciendo Que Yumi Leona Da asco ¿Qué pedido hermanito? Hola Flash Me sorprendió Que hayamos ganado Esta primera ronda También es que Leona En principio Está demasiado rota En principio Pero la Yumi XD A ver, mejora No sé qué moja tengo que buscar Después de cada En principio cada ronda Tiene escudo Porque cada uno AP No Hacer daño Con una vida ¡Hostia! Esta sí, ¿no, gente? ¡Hostia, gente! Acabo de correr Para el salón, tío He visto mi piso Y he pensado ¡Qué guapada! La verdad Estoy en ese momento Donde ya estoy volviendo A disfrutarlo, tío Ya sabéis que he estado Bastante quemado Las cosas como son Y ahora mismo estoy Rame en ese punto Donde me estoy disfrutando Como un cabrón, tío Estoy viendo bonito Estoy contento Aunque da alguna cosa Que otra De hecho Se supone que Que mañana Me llegué a la mesa De comedor Tío Todos perdemos, ¿no? Sí Está bien ¡Vamos! 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 Tengo la área Sin marcas Que meada, ¿no? Lo que pasa es que estos Nada, bro, ¿cómo vamos a ganar luego la pelea, tío? ¿Cómo vamos a ganar luego, tío? ¿Cómo se hace para ganar? Coño ¿Pero por qué deben de reventarnos? Bueno ¿Harsel? 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 ¿Mejor? Hearthed, Hearthed, Hearthed Hearthed, Hearthed, Hearthed Empiezo con una bomba Uf, ¿qué hago? ¿Reroll? Oh, inmovilizar Oh Nada, muy bien, ¿no? Tengo por una mejora Tengo por una mejora Muero No puedo pegarle las cosas, tío Mmm Hola, Werly, ¿cómo vas con tu nueva casa? Ja, ja, ja Pues muy bien, la verdad, muy contento Comentaba justamente antes Ay, ya, ja, 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 ja Esto nos comen los huevos, eh Esto nos comen los huevos, eh Esto nos comen los huevos Riven, esto no, deberíamos ganar igualmente Hola, ya, ja, 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 ja Es que tenía dos increíbles, ¿eh? ¿Cuánto le pone de escudo? 627 de escudo cada vez que movilizo a alguien. Nah. Venga, vení para acá, cabrones. ¡No me bajan la vida! ¡No me bajan la vida! ¡No me bajan la vida! ¡Hostia, put... ¡Qué asco damos! ¿Qué es esto? No, no pueden hacer nada. Bueno, más Harcher. Es que me he dado de escudo. Me he dado de escudo. Me he dado de escudo. Me he dado de escudo, tío. Cada vez que pego una vida... 13.500 de escudo esta ronda. En el caño de uso en HP. No pueden hacer nada, tío. Hostia, qué barbaridad, tío. Sorry, guys. You are next. Me va a ser un poquito vacío. Te imaginas que ahora no ganan, tío. A ver. Bueno, no podemos perder. Yo no me inspiro de nada. No vamos a perder, chavales. Un ojito que la vida cae. Mucho. Bueno, mucho. Es que me he dado de escudo, tío. Nada, es la mejor mejora que puedes tener, eh. Sin duda. Esto es bien. Guapo menor que 3. Ha hecho bien. Qué barbaridad. Qué put... Asco. 31k, 31k. 31.000 de escudos, tío. Qué barbaridad. 31.000 de escudos en 4 rondas, creo que ha sido. Tengo ulti de Camille. He fallado todo, así que... Retirada. Me he bajado la vida, eh. Hostia, me toco muchísimo. Hostia, me toco muchísimo. Qué put... Qué put... Gente, teníais razón. Teníais puta razón. Lleváis tiempo de una Yumi, de una Yumi, de una Yumi. No tantos, eh. Pero ha habido aquí algunos que otros que saben quiénes son, que tenían razón. Hostia, me toco muchísimo.